Como todos ya sabrán Metal Slug Attack es un juego que nos guarda muchos misterios y también curiosidades algo interesantes Y pues como ya saben en esta sección tratamos de abarcar de todo desde las más útiles hasta las más inútiles Así que si quieres descubrir algunas curiosidades de este juego lleno de chichonas Quédate conmigo y recuéstate en la parte más blandita de tu waifu para poder disfrutar de este video de 4 curiosidades inútiles de Metal Slug Attack Iniciamos las curiosidades con una ya algo conocida pero que vale la pena mencionar ya que estoy casi seguro que los novatos no sabrán este dato Y es algo con relación al prototipo del idóneo Una unidad ya muy viejía pero que marcó el inicio de todo lo que conocemos como unidades nuevas o unidades con diseños ajenos a la saga de Metal Slug Ya que es la primera unidad que se hizo con la idea de aportar algo nuevo Esta unidad hizo aparición desde el ya muerto Metal Slug Defense con otro nombre y otras características que fueron la base para la unidad que hoy conocemos Así que ahí les dejo este dato random y también para los conocedores los reto a colocar en los comentarios Como se llamaba la primera versión del prototipo de Iriron que fue hecha para Metal Slug Defense Ya hemos hablado de Metal Slug Defense y creo que es momento de mencionar esta curiosidad Ya que Metal Slug Defense más allá de ser un juego con un nombre similar es prácticamente la base y el pilar de lo que hoy conocemos como Metal Slug Attack Ya que su interfase vendría siendo lo mismo e incluso la mayor parte de las animaciones Datos y también partes de Metal Slug Defense siguen activas dentro de Metal Slug Attack hasta hoy en día Incluso si revisamos los datos de Metal Slug Attack podemos encontrar las imágenes de menús, unidades y también varios datos de nuestro difunto Metal Slug Defense Continuamos con las curiosidades y les dejo una del cual fue cortesía de Mia1C en el podcast de esta semana Y esta curiosidad es sobre la última unidad que fue super rare en la maniobra de medallas Para los que no lo sepan la maniobra de medallas en un inicio abordaba a todas las unidades super rares Pero todo eso cambió cuando la nación del fuego Bueno en realidad cambió debido a la maniobra de ventas de las unidades Pasando a todas esas unidades super rares a lo que hoy conocemos como Steve y Box Dando fin hacia la era del Metal Crank con una última unidad super rare anexada La cual fue nuestra morenaza de fuego Huracán La cual salió en un mes de septiembre de hace unos años atrás Así que ahí les dejo este dato bastante curioso Y bueno ya para finalizar con las curiosidades les comparto una muy interesante cortesía de un hacker anónimo Y es con relación a la interfase del juego Como ya mencioné Metal Slug Attack tiene los mismos datos que Metal Slug Defense Por lo que varios jugadores indagando con aplicaciones externas Determinaron que si se revisa bien el orden de las unidades Se pueden encontrar que hay varias unidades repetidas con datos totalmente diferentes Poniendo un ejemplo simple la base en los datos del juego tiene asignado el número 0 El soldadito verde tiene el número 1 y así sucesivamente Pero si uno indaga más podrá encontrar que hay números diferentes que asignan a la misma unidad Y si uno agarra y prueba a esas unidades Podrá encontrar que las unidades tienen distinto HP y daño Por lo que se podría casi comprobar que SNK cada determinado tiempo Algunas unidades les baja o les cambia por versiones más débiles o más fuertes dependiendo de la situación O también analizando un poco este caso Se podría dar que SNK utiliza unidades de prueba Que después cambia por las unidades que tenemos hoy en día No sé, pueden ser muchas versiones ¿Ustedes qué opinan? Coméntenlo ahí como ven esta información Y bueno devastadores ya con eso sería todo ¿Cómo han visto estas curiosidades? ¿Las conocían? ¿No las conocían? Pueden comentarlo también si quieren aportar alguna nueva curiosidad Y salir en estos videos Coméntenme su curiosidad por medio de Discord Y con gusto la anexaré a esta serie de videos Y bueno no olviden dejar su like Ya saben que like ayuda mucho al canal Y pues también si son nuevos por aquí Y quieren ver más contenido variado con relación a Metal Slug Attack Pues pueden suscribirse Ya saben que aquí todos son bienvenidos Y bueno les ha hablado Star Y solamente me queda decirles Que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!